Música Sabiendo que mañana Tú me vas a vivir En Colombia Que pensando en un rostro Que pase la noche Y así estoy dormido Ya no sé Que tú te vas De vista No volverás De muy tristes No estarás No estarás No estarás No estarás No volverás No estarás 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 Más que más, que ha llegado la hora, que le venga, de decirnos, que deseo buena suerte hasta nunca.